Buen día, en el día de hoy vamos a ver el nivel 946 que nos pide que rescate modos de mascotas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es liberar la llave que está acá arriba, para poder empezar a bajar la mascota. También lo que se puede hacer es, si se carga el fuego artificial, eliminar la llave de mascotas. Y una vez que se abre el candado, ya van a bajar, pero es indiferente. Bueno, ahí ya tenemos como para poder abrirlo. Pero bueno, lo que hago es seguir cargando hasta que me deje disponible el fuego artificial. Ahí me lo dejo. Ahí ya lo cargo, así que bueno, yo ahí opté por tirarlo, es lo mismo. Abro la llave y ya va a empezar a bajar. Bueno, acá lo que nos tenemos que proveer es de todo lo que es fuego artificial, los cubos esos que hacen explotar los otros. Todo esto, todo lo que nos permite liberar las mascotas lo antes posible como para... Pero fundamentalmente debe utilizar el fuego artificial. Son 12 mascotas, son bastantes. Vamos a llegar ahí. Y encima tenemos estos cubos que nos van bloqueando, así que... Apenas podamos, este... Tirarlo, lo vamos a hacer, o sea, cargar rápidamente. Y en el caso que esté en la misma columna que la mascota que queremos liberar, este... Lo que hacemos es hacer explotar dos cubos o más del mismo color, y tiramos el fuego artificial. Por eso digo que... Acá lo fundamental, una de las cosas fundamentales, es cargar el fuego artificial. Porque si queremos llevarlo hasta abajo, simplemente eliminando cubos, no vamos a llevarlo. No tenemos suficiente cantidad de movimientos. Así que bueno, acá... Ahí ven, me dan... Me deja disponible, aprovecho y elimino ese cubo que me bloquea todo lo que lo rodea. Ven como hay que estar allá de arriba, que me está bloqueando. Y seguir, seguir cargando, buscando la... La mejor combinación para... Para sumar... Más... Energía, digamos, de una manera. Y poder llegar a pasar de nivel. Bueno, con mucha paciencia es un nivel... De los largos. Pero volvemos a repetir, no hay apuro de tiempo en este juego. Así que lo que hacemos es... Ver a ver qué nos conviene. Ahí ya tengo... En una misma columna la voy a tener dos mascotas para liberar. Más que bajar las... Las jaulitas, directamente es... Es cargar el... El fuego artificial. Si? Al contrario. Cuanto... Menos la bajemos, digamos, es posible. Si necesitamos cargar... Tenemos la opción de cargar en otra columna. Lo hacemos porque con el fuego artificial es... Que se va a pasar. Diría que el otro es... Es complicadito. Bueno, ahí ya tenemos... Faltarían tres mascotas, así que... Vamos, tratando de bajarlo... Vamos, tratando de bajarlo... De cargar el fuego artificial... Ahí ya tengo liberado dos, así que... En ese caso sí, ven... Este... Yo tengo que... Recuerden que ese diamante como una vez que toca el piso... Se va... Se va... Se llama puntaje... Así que bueno... Ahí ya tengo... Ahí ya tengo... La... La número 11... Y ahora... Con el fuego artificial cargado... Lo que tengo que hacer es liberar... Ese cuadrado... Ven ahí... Y con el fuego artificial lo voy a tirar ahí... En esa columna... Para completar el nivel. Bueno... Espero que les haya servido... Y nos vemos en la próxima. Chau chau. Vamos...